Hoy estamos acá reunidos el equipo regional, los equipos municipales de Voluntad Popular, nuestro movimiento que ha venido creciendo durante los últimos años y que se ha consolidado como el primer movimiento democrático del Estado Supre. Hoy venimos acá en representación del Equipo Nacional de Activistas de Voluntad Popular para ratificar el compromiso con la unidad, el compromiso con una mejor Venezuela, el compromiso con el trabajo social, el compromiso de construir de abajo hacia arriba un movimiento que le pueda dar a los venezolanos la esperanza de que las cosas se puedan hacer bien y que podamos tener un mejor país. Voluntad Popular ha venido consolidándose en toda Venezuela y en particular en el Estado Supre. Tenemos una gran responsabilidad como el partido más votado de la Alternativa Democrática y que a partir... A partir de ese reconocimiento vamos a continuar con lo que es la consolidación de nuestro partido. ¿Qué significa la consolidación de Voluntad Popular? Bueno, significa la siembra de mujeres y hombres que asuman el liderazgo social, que asuman el compromiso solidario, con compasión, con amor por nuestro pueblo, que estemos en cada rincón del Estado Supre llevando una palabra de esperanza, que no se quede solo en la palabra, sino que pueda venir acompañada con la acción, con la acción social, con la acción de liderazgo, liderazgo que le pueda dar a los venezolanos que están hoy en una situación de incertidumbre, en una situación de necesidad, el camino de cómo salir adelante desde el Estado Supre y para toda Venezuela. Esta organización y la unidad está más cohesionada. Y aquí estamos con todos nuestros hermanos, candidatos, alcaldes, para decirles que Voluntad Popular, como la primera fuerza del Estado Supre, está aquí para darle el respaldo a todos nuestros candidatos y a todos los equipos para seguir consolidando el esfuerzo de llegar a donde tenemos que llegar y a donde vamos a llegar, que es cambiar la conducción política del Estado Supre por alcaldes que realmente se ocupen de los problemas del pueblo y que le puedan dar respuesta a las dificultades y a las penurias que tiene el Estado Supre.